Hola amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer, y llegó la hora de leer a un machista con hijas. Ya saben quién es, es el queridísimo Gustavo Rodríguez, que presentó su libro Machista con hijas, que son las historias cortas del podcast, que fue muy exitoso, y ahora nos trae esta tremenda novela, 30 kilómetros a la medianoche. Gustavo, hola, gracias por estar en hora de leer. Claro, Elvira, encantado, y muchísimas gracias por haber leído mi novela. Bueno, está muy buena, pero es un poco maldadosa ponernos a recorrer 30 kilómetros así de metro a metro para saber qué pasó. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer toda una historia de vida alrededor de un recorrido de 30 kilómetros? Mira, que un escritor que te diga exactamente cómo se le ocurrió un libro te va a mentir casi, pero voy a tratar de ser lo más fidedigno, con mi recuerdo en todo caso. Hace un tiempo, hace un par de años o algo más, mi agente en Barcelona me dijo que le había llegado una propuesta para hacer una historia en audiolibro, o sea, una novela que fuera escuchada en capítulos de 10, en 10 capítulos a lo Netflix, pero para los oídos. Entonces, no sé qué llegó a concretar, pero se me quedó flotando ese reto. ¿Sería capaz yo de hacer una novela con 10 episodios muy simétricos y que dejara en vilo al oyente o al lector, en todo caso, en cada fin de capítulo? Y me lo planteé, me lo planteé con el agregado de que siempre quise escribir una historia que ocurriera en un espacio muy cerrado, laustrofóbico. Alguna vez soñé con la idea de escribir una obra teatral que transcurriera un ascensor, pero no he encontrado la manera de hacerlo. Y me dije, pues un auto puede ser la manera. Entonces creo que eso desde un punto de vista anecdótico, y evidentemente la preocupación de ser un padre de tres hijas en una sociedad como la nuestra, una preocupación creciente en los últimos años, ha dado como resultado esta novela. Ya, entonces empecemos por el principio, y el principio es contar de qué va la novela, porque claro, todos los seguidores de Hora de Leer, muchos de ellos, pues son grandes lectores, y a veces me ganan, ¿no? Leen más rápido que yo, y me dicen, ¿por qué no ha comentado tal novela? ¿Por qué no comenta esta otra? Bueno, porque no tengo tanto tiempo para leer montones y montones, pero ahí doy la pelea. Y entonces, para quienes no lo han leído, pues arranco por decirles que esta es la historia de un hombre que está en una fiesta, un poco zampado, en Cieneguilla, y lo llaman y le dicen, tu hija de la mitad, tiene tres hijas, tu hija de la mitad, algo le pasó, o sea, no sabemos qué es, pero está camino al hospital Casimiro Ulloa. La está llevando una amiga, y él se vuelve loco, pero claro, como funcionan las cosas mal, cuando van a salir mal, salen peor, pues no tiene celular, porque su celular está sin batería, el cable del auto se dañó, y se viene con un chofer de reemplazo, que le hace, le acompaña los 30 kilómetros desde Cieneguilla hasta el Casimiro Ulloa, ayudándole a hacer un repaso de su vida. Y está bastante bien, entre otras, como le decía a Gustavo antes de empezar, porque nos hace llegar hasta la página a 200, no sé cuánto, 80, para saber qué fue lo que le pasó a la chica. ¿Qué tanto es realidad esta historia, Gustavo? ¿Qué tanto te pasó? ¿Y qué tanto este hombre, el protagonista de esta historia, que escribe libros, que tiene una novia que se llama Karen y que tiene tres hijas, es el autor? Claro, con la adición de que en el auto también viaja la novia, que está más borracha que el protagonista, pero ella viaja en el asiento de atrás. Son tres personas en el auto. Mira, en realidad, creo yo que si en el pasado yo alguna vez, en alguna novela, he creado un alter ego para tratar de entender lo que me ha ocurrido. En esta novela yo he creado un alter ego para tratar de entender lo que no quiero que me ocurra nunca, que es una hija o un hijo en peligro. Creo que eso es lo que he hecho, finalmente, ponerme en la peor de las posiciones, en la peor de las situaciones. Y claro, desde un punto de vista dramático, narrativo, sí, la historia es el traslado de un punto A al punto B, a través de la medianoche. Pero claro, la manera en que está narrada la historia, o sea, en primera persona y en tiempo presente, hace que esa incertidumbre y ese temor se le traslade al lector también. El lector está en ese mismo auto, enterándose en tiempo presente de las cosas que van ocurriendo. Y claro, desde ese punto de vista, el traslado se transforma en un caballo de Troya, en el cual entran todas las vivencias, entran todos los recuerdos que puede tener alguien que ha vivido en una sociedad como esta, en una ciudad como Lima, atravesando todos los distritos, las clases sociales y los recuerdos que traen cada hito que da la ciudad. O sea, es una novela en la cual los recuerdos y las reflexiones sobre los recuerdos abundan. Obviamente también los diálogos frescos del momento en esa incertidumbre con los personajes. Y también las incertidumbres y, bueno, acontecimientos que pueden ocurrirte mientras transitas a esa hora por una ciudad caótica. Escuchando te empecé a buscar algo que recordaba que decía la novela y es a partir de una frase de Hitler. Hitler se llama El Chopper y entonces el protagonista dice, en este mundo los seres humanos nos juntamos según cuántas ficciones tenemos en común. La ficción del amor, la de la familia, la de la religión, la de la política y quién sabe si hasta la de los signos y la música. Y es que aquí en la historia enlazas bien todas esas ficciones que nos unen, que nos unen a los padres con los hijos, que unen a los hermanos, que unen a las parejas con los recuerdos, con las exparejas. Todo eso es la construcción de esta novela. Es un repaso por una vida, no sé, en la mitad de la vida, ¿no? Como un hombre alrededor de la cincuentena es el protagonista. El otro día en la presentación, Patricia del Río me hizo notar algo. Patricia del Río fue una de las primeras cinco personas en el mundo que leyó mi primera novela, La Furia de Aquiles. Ajá. De alguna manera, hace veintitantos años la escribí con un alter ego mío que trataba de entender su juventud. Y ella puntualizaba muy claramente que esta es la novela que Aquiles López podría haber escrito si se hubiera convertido en novelista. Ajá. Y sí, de alguna manera, aquí... Redondea. Sí, sí, cierra un círculo en efecto. Porque, a ver, al yo ponerme en los zapatos de una persona, de un padre que está en estado de nervios en ese trance, también experimento con la creación de un artefacto literario de esta novela en el cual nos metemos también en la conciencia, en la cabeza de un hombre en ese estado. Y cuando la conciencia se desboca, la conciencia no para de relacionar ideas, según lo que ve, lo que sienten, lo que le dicen, lo que huele. Y eso es esta novela, finalmente. Un ejercicio de relacionamiento de ideas enmarcado, obviamente, que no se dispara demasiado, que tiene que estar enmarcado dentro de una trama que sea creíble. Y por eso es que a los recuerdos, o a los diálogos, o a los monólogos interiores, se le suma también el absurdo. Y hasta referencias muy escatológicas, muy sucias a veces, porque la conciencia no se censura. O sea, cuando tú o yo estamos pensando, pensamos las cosas hasta más guarras que pueden haber, pero es porque estamos en nuestra intimidad. Y yo he tratado de que esta novela respete eso, que no se sienta artificial, por ser muy cuidadita con las cosas que se piensan. Y hay también, hay dos cosas, dos temas transversales en la novela, al margen de los centrales. Y uno es la discriminación, y el otro, cómo la política marca la vida de las personas. A veces pensamos, bueno, los políticos allá, nosotros acá, ¿no? Pero la verdad es que las decisiones que toman los políticos nos cambian la vida. Cambiaron la vida de la esposa de este protagonista, que terminó también yéndose en un momento de diáspora, con la familia. Y hay una cosa que ocurre vinculada con la política en la novela, y es que es la noche en que Alan García busca asilo en Uruguay. ¿Por qué decidiste que fuera esa noche que se desarrollaría la historia? Yo creo que tiene que ver con que yo escribí la novela, más o menos, un poco después de esos acontecimientos. Y quería que fuera palpitante con respecto a lo que iba sintiendo en ese momento, ¿no? Y tienes razón cuando dices que la política aparece, pero no de manera evidente, ¿no? Lo que aparece son las consecuencias de tener la política que tenemos en América Latina. Y es verdad, muchos de los recuerdos y las acciones que se ven en la novela tienen que ver con decisiones, pues, de nuestros mandatarios, nuestros legisladores. Es verdad, porque la novela no solamente recorre la ciudad, sino también recorre lo que fueron regímenes políticos aquí, ¿no? Desde Velasco, la verdad, hasta Alan García I, Fujimori, Alan García II. Es cierto. Y mencionas un momento muy crucial para la vida del Perú, que es la noche en la que capturan a Abimael Guzmán, por ejemplo. ¿Cuánto marcó a una gran generación de peruanos ese momento que siempre recuerdan? ¿Dónde estabas cuando cayó Abimael? Eso es lo afortunado de haber escrito una, no sé, road novel, no sé, una novela de ruta que puedes pasar. Si bien, digamos, el trazado de recorrido entre Cieneguilla y el Hospital Casimiro Ulloa, digamos, te da una ruta clara, pude encontrar en esa ruta muchos hitos que a los peruanos nos han marcado, ¿no? Entre ellos es evidente, o sea, el auto pasa a dos cuadras por la organización La Calera, en donde hace 28 años, Abimael Guzmán. No, este año se cumplen 30, ¿no? 30, ya son 30 años, fíjate. 92. Este, entonces, es verdad. Entonces, es imposible. O sea, tuve la fortuna de encontrar varios hitos a lo largo del camino en los cuales se entrecruza la vida del narrador, la vida personal del narrador con la vida de toda una nación. Entonces, desde ese punto de vista ha sido muy interesante eso, darnos cuenta de hasta qué punto las ciudades que habitamos son mapas no solamente espaciales, sino temporales de nuestras vidas. Claro, y hablemos del primer punto que te planteé en esta anterior pregunta, y es el asunto de la discriminación, y hay un episodio, no se trata de hacer un gran spoiler, pero hay una persona que aparentemente, aparentemente, un chico que está, aparentemente, tiene un escarceo con una niña compañera del colegio, y alguien viene y lo felicita, y luego le dice el otro, este es un falsioni, este es un, ¿cómo es que dicen? Un cholo. Hipotenusa, ¿no? Como un hipócrita. Es un hipócrita porque ha dicho, porque ha dicho que, ¿cómo es posible que este cholo se haya levantado a esta chica? Y pienso, ¿cuántas, cuántas, finalmente en el Perú todo el mundo es cholo para alguien, ¿no? Es un poco más cholo que otro. Bueno, en el Perú y en otras sociedades, ¿no? Colonizadas por potencias blancas, digamos, siempre se está en una escalera, ¿no? En donde un grueso de la población trata de ubicarse y de medirse, ¿no? Mutuamente. Y definitivamente el tema del racismo asociado al clasismo a mí me obsesiona literariamente. O sea, lo vengo trabajando en muchas de mis novelas como telón de fondo o como parte de los dilemas de los personajes o de la identidad de los personajes. Y esta novela no podía faltar porque, por un lado, se cruza toda una ciudad latinoamericana en la cual ves la desigualdad barrio a barrio. Y por otro lado, digamos, que el protagonista se ve confrontado en esa noción con el chofer de reemplazo, que es un hombre, mestizos, sambo, según la descripción, ¿no? Con el cual puede tener un ping-pong, una, digamos, un ejercicio de contraste en cuanto a experiencias y en cuanto a diferencias y, curiosamente, a similitudes también. Y bueno, no hagamos muchos más spoilers, pero por ahí hay una conductora de televisión guapísima que tuvo mejores momentos, pero que sigue estando buenísima y que tiene obsesionado un poco al protagonista. Existe, ¿no? Supongo que es. ¿Quién es? Sí, existe. O sea, tú sabes que los escritores echamos mano muchas veces de gente que existe. Y bueno, pues, como decía Vargas Llosa, hacemos una especie de striptease al revés. O sea, agarramos a la realidad desnuda y la cubrimos de ropajes y tratamos de despegarla, ¿no? De la realidad. Muy bien, pues, está muy bueno. Gustavo Rodríguez, 30 kilómetros a la medianoche, sobra decir que el debate sobre la construcción de la masculinidad, sobre la relación con las hijas, pues, está permanentemente y que se lee muy bien. Te felicito y te agradezco por estar aquí en Hora de Leer en Epicentro. Claro, Elvira, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y usted, recuerde que no lo encuentra el diluvio sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!